Momento de elegir el jugador imperial de la fecha y obviamente nos vamos a quedar en este Clásico del Sur y obviamente va a ser Francisco Altamirano el encargado de encontrar quién fue el jugador del partido y es lo que repasamos a continuación en Freaky. Gracias a la gente de Imperial. Expertos en variedades, igual que vos. Cerveza Imperial. Muy bien, estamos acá en el Country del Jockey donde fue triunfo del local 22 a 17. Nos encontramos con los jugadores del partido. Era muy difícil elegir una figura. Fue, me parece que, todo el equipo el que se gana este triunfo. ¿Cómo lo vivieron desde adentro, Marce? Creo que fue una guerra, fue una batalla. Fue un tiempo para cada equipo. Creo que podríamos haber sacado una mayor diferencia en el primer tiempo, sobre todo con los puntos a los palos y alguna que otra chance. Y cuando nos tuvimos que arremangar y defender la diferencia, nos arremangamos, nos pusimos el overall y lo aburamos. Perfecto. Bueno, y en la parte de los forwards, era una parada complicada. Los forwards del Athletic venían teniendo un gran torneo. ¿Cómo lo viste de adentro, Santi? Sí, yo creo que eran un gran pack. Lo propusimos nosotros. Fuimos con todo y, bueno, lo pudimos sacar adelante. Perfecto. Santiago Tolla, Marcelo Blanco, los jugadores imperiales del partido. Triunfo del Jockey Club, 22-17 frente al Córdoba Athletic. Festeja el Jockey, el Clásico del Sur. Vuelve la Tortuga el Jockey. Felicitaciones. Gran triunfo. A seguir sumando para el torneo. Muchas gracias.